TIRAR Y UN METER Subir un nivel Para ganar A tu eterno rival El tiro final Que nos hará ganar Entre el campus Y la cancha yo Al día en mi sueño Viviré J.J.Basquet Con amigos Con mi equipo Llegaré J.J.Basquet Minuto final Subir un nivel No hay presión Hay ganas de ganar El tiro final Que nos hará ganar Entre el campus Pero me estoy imaginando Haciendo las cosas bien Me estoy imaginando Cómo tiro Cómo dejo la mano estirada Cómo el balón va dando vueltas Hacia atrás Cómo soy capaz De tomar una buena decisión En un contraataque Eso solo con la cabeza Y Barlet Fah Lo que se ha dicho Distintos unos del bote Cercano al cuerpo Lejano al cuerpo Con amigos Con mi equipo Llegaré J.J.Basquet Con los grandes De la liga J.J.Basquet 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 Debe ser J.J.Basquet 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 Segará a la final Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver J.J.Basquet Entre el campus Y la cancha Yo Algún día En mi sueño Viviré J.J.Basquet Con amigos Con mi equipo Llegaré, J.K. Vázquez, con los grandes de la liga jugaré J.K. Vázquez, en mi sueño me VP, yo quiero ser J.K. Vázquez, llegaré Llegaré, J.K. Vázquez, llegaré Llegaré, J.K. Vázquez